¿Qué pasa con Emilio Ricardo Morales Cruz? Pues hace rato me platicaba, tengo amigos y hizo uso precisamente de esos amigos para organizar este evento del que él nos ha hablado. Se va a presentar el 9 de octubre en el Auditorio de la Guedza. Gracias a estos amigos, pero también gracias a esta decisión, a esta capacidad que tienes, Emilio, logras organizar este evento que se suspendió el día 20 de septiembre. No fue por cuestiones personales, sino por una cuestión de seguridad. Sí, es correcto. Tuvimos la recomendación de protección civil y CINFRA a través de la Secretaría de Turismo. Y bueno, en un acto responsable se postergó el evento. Repito, finalmente la idea o el objetivo final no es el evento en sí, sino el evento es el medio para el acopio. Entonces tenemos más tiempo para el acopio, que es muy bien recibido. Y bueno, mucha gente entendió que realmente no estaban las condiciones propias para poder hacer el evento el día 20. Entonces se postergó para el día 9 de octubre. Finalmente vamos a tener el evento igual a las 6 de la tarde, igual en el Auditorio de la Guedza. Y bueno, pues esperamos que no falte ninguno de los amigos y hermanos oaxaqueños. ¿Cómo pueden acudir a este evento? ¿Cómo pueden ingresar? ¿Hay boletos? ¿Qué requisitos hay que cubrir para poder ingresar? La dinámica es muy sencilla. Realmente el día 20 teníamos algunos boletos ya, por supuesto, dados, pero mucha gente le apostaba, más bien esperaba a llegar el día 20 con su despensa y recibir su boleto, porque el evento es completamente gratis, es sin costo alguno. No hay dinero de por medio, es totalmente altruista. El boleto se lo regalan cuando lleva uno algún artículo de despensa. Estaba propuesta, la sugerencia es que sea alrededor de 100 pesos como sugerencia, pero hay personas que pueden dar mucho más y hay personas que realmente hacen el esfuerzo por llevar un kilo de frijol, un kilo de arroz, de azúcar, etc. Entonces también se llevan su boleto sin ningún problema, no está condicionado. Entonces el boleto se lo dan sin costo. Y bueno, hay algunos centros de acopio habilitados para que se les otorguen sus boletos. Acabamos de instalar uno el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, en El Llano, para que sea más sublicable, en el Paseo Juárez El Llano, frente precisamente a la Secretaría de Turismo. Ahí tenemos un módulo de acopio, ahí es una persona recibiendo sus aportaciones y otorgando su boleto. Tenemos algunos otros centros de acopio, por ejemplo, la Garnachería, que está en Guerrero Nº 700, en la Colonia Centro, muy conocido el restaurante, que precisamente también es de familia que vive allá en El Istmo. Tenemos una casa particular en Jazmines 307, en la Colonia Reforma. ¿307? 307. También en el Centro Médico Ángeles, que está aquí en Pensamientos 404, a tres cuadras de estas oficinas. Oficina particular en Morelos, número 1323, que es una oficina particular, esquina con Mártires de Tacubaya. Jafra, Grupo Águilas, en Guerrero 618, letra A. Nueva Acrópolis, Heroico Colegio Militar 304, aquí en la Colonia Reforma. Grupo Aspros, que es un grupo empresarial, que está en Violetas 505, en la Colonia Reforma. Huizache, que está en Murguía 101, esquina de Mártires de Alcalá, en el centro también. Y en las cuatro sucursales del Piticó, en Periférico, Central, Reforma y Brenamiel. Ahí mismo tienen los boletos, tienen sus centros de acopio. Y bueno, está, y todavía con la, con el plus que le ofrece este autoservicio, de adquirir algún producto al menor costo, para poderlo poner en la, en el acopio, en el centro de acopio que tienen ahí, habilitado. Oye, Richard, Mago, Richard, hay que reconocer esta disposición, esta, esta buena intención que tienes tú. Y por supuesto, todas las personas que te están apoyando con la realización de este evento, los artistas que van a estar presentes el 9 de octubre. Creo que los seres humanos podemos dar muchísimo más de lo que tenemos. Hemos visto fotografías impactantes de gente que da absolutamente todo con tal de apoyar. Hemos visto imágenes, tú lo comentabas hace rato, de un hombre en condiciones económicas lamentables, pero que, que lleva tal vez lo único que tiene para apoyar a los damnificados. Nosotros podemos apoyar a toda esta gente que en este momento está requiriendo esta gran ayuda en el Istmo de Tehuantepec y la sierra. Así es, compartir el bocado no nos, no nos, no nos mata de hambre, definitivamente, ¿no? Poder, este, deshacerse de, eh, algunos centavos no nos hace ni más ricos ni más pobres. Lo que sí hace es personas más humanas, que hemos perdido en parte ese sentido humano, ese sentido de humanidad que debemos tener las personas. En todo este, en toda esta sinergia que queremos provocar, este, hemos encontrado muchas voluntades, muchas personas que dicen, a ver, este, ¿qué necesitas? Pues despensas, ¿no? ¿Te parecen 5 mil despensas? Pero por supuesto, ¿no? Ok, ¿cuántos boletos te dejo, no? Déjame cuatro, somos cuatro en mi familia. O sea, de ese tamaño, ¿no? Hemos encontrado personas que dicen, bueno, ¿qué manecitas? Pues, en tus posibilidades, sugiéreme, ¿no? 500 lonas, perfecto, ¿no? Entonces, y hemos encontrado también personas que les cuesta trabajo un poquito desprenderse de un kilo de arroz, de frijol, de azúcar, ¿no? Si bien es cierto que de repente no nos sobra, también sí podemos alentar ese sentido de colaboración, ¿no? Aporto lo poquito que puedo. Ok, si tienes un kilo de arroz, regálame medio. Bueno, no a mí, ¿no? A los hermanos del Istmo, ¿no? Regálale medio kilo. No importa que sea medio kilo, suma. Porque todo suma, ¿no? En la suma de esos pequeños medios kilos, de esos kilos de esas despensas, vamos a hacer una gran aportación al Istmo, ¿no? Y algo que quede muy claro, ¿no? Esto que se puede conseguir, se está consiguiendo, no son cosas, no son productos del Mago Richard. Son productos de la gente y para la gente. Y siempre lo he dicho, ¿no? En cada una de las oportunidades, no he dicho, ¿sabes qué son las que pudimos juntar? No, es lo que la gente ha aportado y únicamente somos el medio para que esto suceda. Y eso es, creo, lo más importante, ¿no? Que llegue, que llegue por donde quiera que sea, que llegue el apoyo a nuestros hermanos. Me da muchísimo gusto tenerte hoy aquí en este programa, platicar de este trabajo que estás realizando, pero sobre todo de saber que has encontrado precisamente mover esas fibras sensibles de la ciudadanía, de la gente. Ojalá y estos ejemplos de solidaridad no sean únicas y exclusivamente en esos momentos de crisis y que esta situación prevalezca y permanezca en todos y cada uno de los mexicanos. Sí, la verdad es que sí necesitamos mantener esa cultura de unidad. Repito, desafortunadamente ha habido casos en donde no les llega el apoyo, en donde quieren acaparar algunas despensas, en donde hacen uso de alguna imagen pública, en donde con fines de posicionamiento y marketing político hacen uso también de esas entregas. Y eso se llama abuso de la necesidad. Entonces, repito, no es la idea. La convocatoria es para que participen, aporten, y si ustedes tienen alguna situación identificada para entregar directamente el producto, bienvenida, bienvenida y súmense. Y no nada más en el aspecto de entrega, ¿no? Sino incluso de fiscalización. Porque este evento es de todo realmente, ¿no? Es de esta casa, es de usted, es de la gente que está participando, de las empresas, de todos. Digamos que fue únicamente el ingrediente que le da el auge a todo, ¿no? Necesitamos esa apertura inicial para que todos se puedan sumar. Y esa es la oportunidad. Sumémonos, ¿no? Desde nuestro ángulo, ¿no? Yo los invitaría a que nos sumemos como empresas, porque hay algunas necesidades que podemos hacer todavía más, cubrir algunas otras que nos hacen falta. La gente que colabore, por supuesto que todo lo que se da de corazón, Dios lo bendice, ¿no? Pues yo diría que es el motor, Mago Richard, de esta maquinaria importante que, pues hoy se está moviendo y que sin duda va a dejar buenas experiencias, va a dejar buenos resultados allá en el Istmo de Tehuantepega, toda esta gente que lo está necesitando. Por favor, recuérdanos, 9 de octubre. 9 de octubre, 6 de la tarde, en el Auditorio de Galaguetza. Va a estar JJ Comediante, Tony Ballardi, Jaime Rubiel, Víctor Morelli, Sergio De Facio, Diana Golden en la conducción y su servidor, el Mago Richard. Y lo único que necesitan es... Llevar una despensa en medida de sus posibilidades o un producto de despensa a cualquier centro de acopio autorizado y recibir su boleto sin costa. Muy bien, pues él es el Mago Richard, Emilio Ricardo Morales Cruz, que hoy nos viene a hacer esta invitación. Hay que apoyar, por supuesto, a toda esa gente que hoy lo necesita. No sabemos, a lo mejor nosotros pudimos estar parte dentro de esta lista de damnificados, de afectados, ¿no? Sí, es cierto. O algún familiar que haga falta ese apoyo, por supuesto, ¿no? Sí los hay. Mucha gente que vive acá tiene familiares o conocidos en el Istmo y, bueno, ellos son los que más se han puesto la camiseta porque sienten la ansiedad más viva, ¿no? Claro. No esperemos a que suceda algo en la familia, ¿no? Pero hay que sumarse. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Ciudadano. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Antes de irme, déjenme presentarles estas imágenes. Entonces, no hay paso en puentes ubicados en la ciudad de Oaxaca. Nos dicen, son cuatro los que están en este momento cerrados en los pasos a desnivel. Tenga mucho cuidado. Son el puente Porfirio Díaz, el Bicentenario, el Tecnológico y el del puente Valerio Trujano. Algunos vehículos quedaron atrapados ahí en medio del agua. Tenga muchísima precaución. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias!